Hola cine fanáticos y fanáticos de Halo, bienvenidos a este el video del resumen del capítulo 3 de la serie de Halo, nuevamente si estas viendo este video merece que dejes tu like ya que es una suerte que no lo hayan bloqueado aun. En el capítulo anterior la doctora Halsey tiene autorización para el proyecto Cortana mientras el jefe maestro viajo a los escombros para encontrarse con Soren, un antiguo amigo que lo lleva donde alguien que ve como reacciona al dispositivo cuando John lo toca y le confirma que es un bendecido, con esa información deja a Kwan en los escombros al cuidado de Soren y se entrega a la UNSC. Hace muchos años en el planeta Ovan hay dos niños que están leyendo un libro, el le dice a ella que hay otros planetas donde hizo Oliver Desprados, además que cuando aparece la palabra beso en el libro se deben besar, tratan de hacerlo pero son interrumpidos por un guardia, los chicos deberían estar trabajando así que le dan una lección al chico, pero en ese momento llega el pacto, un guardia esta dándole choques eléctricos a la niña pero el covenant la defiende, la ven de cerca y dicen que eso era lo que estaban buscando, esa niña fue llevada por el pacto y creció para convertirse en la bendecida o en maquí como lo vamos a conocer de ahora en adelante quien fue raptada desde que era una niña, ella le dice a los integrantes del pacto que no solamente va a traer el dispositivo sino que también la cabeza del demonio es decir del jefe maestro. Enrich Miranda y la admirante Parangowski hablan mientras ven un holograma del dispositivo, dicen que es más antiguo que los mismos humanos y que tiene algo que ver con un arma en algún lado. La admirante le propone a Miranda investigar el dispositivo, por otro lado Halsey también lo va a investigar, lo ideal es que Halsey no se entere pues Parangowski cree que con equipos paralelos pueden encontrar algo útil en el dispositivo. En el laboratorio de Halsey Cortana ya esta más que lista, resuelve ejercicios de lógica con facilidad y el clon de Halsey ya es bastante inteligente, sabe que necesitan su cerebro y sabe que la van a implantar en el jefe maestro e incluso cuestiona a su creadora quien aprovechando que tiene los recuerdos de la doctora Halsey le dice que hace algunos años ella no sabría si estaría lista para ver a su clon en carne viva, la doctora Halsey dice que si, que pensaba eso en su momento pero que ya lo superó y que progresó. El jefe maestro esta listo para recibir a Cortana, al principio se niega diciendo que no necesita una niñera pero Halsey lo convence diciendo que no es una niñera, es una actualización, un avance, además que gracias a Cortana puede descubrir más del dispositivo ya que es más inteligente, además que es un requisito de la UNSC para que lo dejen libre y pueda volver al campo. En otro lado de la sala alistan al clon de Halsey, Cortana, y su asistente quiere besarla, parece que siente algo por la doctora Halsey pero no tiene el valor así que besará a lo más parecido a ella, su clon. El cerebro de Cortana es transferido a una memoria pero el clon muere, luego esa memoria es implantada en el cerebro del jefe maestro, la transferencia es todo un éxito y Cortana ya se puede comunicar desde el cerebro de John pero Halsey la ha limitado para que no acceda a ciertas partes de la memoria y del control de John, Cortana dice que necesita el control total pero Halsey dice que eso va a ser a su momento y que por ahora se familiarice con el conocimiento humano que tiene John. En los escombros, Juan esta recorriendo la ciudad y ve en el noticiero al traidor de los rebeldes que planea unirse a la UNSC y que ha estado aniquilando a los compañeros de Juan aprovechando la muerte de su padre, después de que Soren recibe unas gallinas que llegaron desde la tierra, Juan le dice que quiere regresar a Madrigal, Soren le dice que prometió protegerla y que no la dejara salir de los escombros y punto. Por fin el jefe maestro conoce a Cortana y le dice que se parece un poco a Halsey, la doctora dice si es a propósito para que veas algo familiar en la inteligencia que ahora vas a tener en tu cerebro, a John no le convence del todo llevar en su mente a Cortana, además que sospecha que no le han dicho de todo lo que es capaz esa inteligencia artificial y Halsey le vuelve a decir lo mismo, te haré más inteligente y bla bla bla. En la nave Gladius suena la alarma, una nave del pacto ha llegado del salto hiper espacial justo al lado de ellos y a través de los asesores descubren que está vacía entre comillas y que las armas están frías, se comunican por radio con la nave y les contesta la bendecida nuevamente a quien llamaremos Maki, ella engaña a la UNSC diciendo que es una sobreviviente del pacto que la tenían atrapada y que logró escapar, le dicen que ya van a enviar a una nave salvavidas para traerla a la nave Gladius. El jefe maestro es llevado ante el dispositivo para que Cortana pueda ver qué le sucede al tocarlo, cuando lo hace, el jefe maestro ve su infancia, un perro y una cueva. Cortana trata de tomar el control del cuerpo de John para saber más del dispositivo, pero no es posible ya que el dispositivo se bloquea al darse cuenta de que John no es John, o más bien de que su conciencia, la conciencia de John no es la que lo está tocando. Cortana dice que si Halsey le da el control total tal vez pueda analizarlo y averiguar, pero Halsey dice que no es inútil, el dispositivo solamente responderá a John si es John tanto en cuerpo como en conciencia. Una nave salvavidas trae a Maki, la requisan y no encuentran nada, supuestamente, ella sigue fingiendo que es una víctima cuando de la nada. Ella trata de sacar la información al capitán, pero él no le dice nada y nos damos cuenta que puede usar su cuerpo como arma. En Rich, el jefe maestro se reúne con su equipo quien le sigue prometiendo lealtad y Cortana aprovecha para presentarse algo que le molesta al jefe maestro que le dice que se vaya y que solo se presente como holograma cuando él lo ordene y que solamente le hable cuando él lo ordene. John está gurleando en qué planeta tiene esos recuerdos cuando toca el dispositivo, Cortana lo ayuda para que busque de forma más eficaz, John le dice a Cortana que siente cosas y ella le dice no eso es imposible pues tienes un regulador que te implantaron hace ya tiempo en el cuerpo para que no tuvieras emociones y fueras más eficaz en las misiones. Él dice que cuando toca el dispositivo siente emociones. John trata de quitarse el implante de insensibilidad emocional y Cortana alerta a Helsey. Cortana quiere impedírselo pero Helsey dice que más bien le ayude para que la vea como una ayuda, como una cómplice y no como una espía. Así es como Cortana se presenta ante el jefe maestro y le dice cómo debe hacer el corte para retirarse el regulador emocional y así el jefe maestro logra quitárselo pero lo que no sabe es que una de las integrantes de su equipo lo vio hacerlo. Ahora John es capaz de interpretar las risas como alegría y ve el mundo de otra manera y sale a caminar. Reconoce el amor cuando lo ve, la euforia de la gente y aprecia de mejor manera la música. Cuando ve a un perro recuerda sus visiones y ahora que no tiene límites frente a sus sentimientos va a tocar el artefacto. Ve que su padre le hizo enterrar algo y también ve que él de niño dibujó un dispositivo. Ahora sabe que de niño vio otro artefacto que su padre le hizo enterrar. Recuerda que su planeta tenía anillos de hielo que se podían ver desde la superficie y saben exactamente que planeta fue, Eridanus 2. Cortana dice que el planeta fue atacado cuando una plaga que iba en una nave escapó y mató a la población del planeta. John fue rescatado, llevado a otro planeta donde fue adoptado. Le pregunta a Cortana sobre sus padres y ella confirma que no salieron del planeta y que no hay registro de que hayan muerto o de que sigan vivos. En ese momento entra Helsey, John le dice que todo lo que ha visto son recuerdos y que sabe que hay un segundo artefacto que el vio cuando era niño y enterro en Eridanus 2. Confiesa que también logró saber eso al quitarse su regulador emocional y Halsey. John dice que va a ir a Eridanus 2 y Halsey le dice que irá con él. Juan intenta robar la nave de Soren para ir a Madrigal pero él la descubre, ella le ofrece dinero para que la lleve y él decide ayudarla con la condición de que él la acompañe a Madrigal. En la nave, McKee la modifica para hablar con el pacto y dice que en esa nave no encontró nada útil y que irá a Madrigal a averiguar desde allá qué pasó con el dispositivo. Pero esa conversación también es escuchada por la UNSC. El jefe maestro, su equipo y Halsey se suben a una nave con destino a Eridanus 2 para encontrar la otra pieza del dispositivo. Y así acaba este capítulo. Me hizo falta un poquito más de acción, pero bueno, le damos más arco al personaje. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el resumen del capítulo 4.